Que porque soy parrandero, mujeriego y bebé trago Porque gano a mi dinero y de nadie soy esclavo Nunca dejo mi sombrero, mi pistola, mi caballo Trabajo de sol a sol con la bestia y el ganado Que porque soy parrandero, mujeriego y bebé trago Porque gano a mi dinero y de nadie soy esclavo Nunca dejo mi sombrero, mi pistola, mi caballo Trabajo de sol a sol con la bestia y el ganado Con la bestia y el ganado Cuando salgo a divertirme, a nadie le pido fiado Tomo trago por coñazo, nunca me miran rascado Soy gallero por herencia, pero gallero afamado Aposté hasta mi mujer, estando recién casado En las cosas del querer, lo mejor que he disfrutado Tiene aroma de mujer, por eso a todas las amo Por eso a todas las amo Cuando salgo a divertirme, a nadie le pido fiado Tomo trago por coñazo, nunca me miran rascado Soy gallero por herencia, pero gallero afamado Aposté hasta mi mujer, estando recién casado En las cosas del querer, lo mejor que he disfrutado Tiene aroma de mujer, por ella vivo pelado Pelón, pelao y por todo lao cuñao Conmigo nadie se aburre No hay tristeza ni guayabo Los suegros nunca me quieren, mucho menos los cuñaos Porque piensan que soy pobre, que lo que tengo es prestado Pero para las muchachas, soy el peluche soñado Sus novios me tienen rabia, porque bailo muy pegado Ya se despide señores, este llanero afamado Trabajador, 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 parrandero Jugador y enamorado Jugador y enamorado Los suegros nunca me quieren, mucho menos los cuñados Porque piensan que soy pobre, que lo que tengo es prestado Pero para las muchachas, soy el peluche soñado Sus novios me tienen rabia, porque bailo muy pegado Ya se despide señores, este llanero afamado Por las mujeres querido y por los hombres odiado